Hola amigos de Diario La Prensa, gracias por acompañarnos en un nuevo reportaje. Soy Juan García y hoy conoceremos un estudio de Poldens que acaba de abrir en San Pedro Sula. ¿Se atreven a acompañarme? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Noemi? Mucho gusto. Muchas gracias, Juan Francisco. Muy bien. Gracias por la invitación. Cuéntame, Noemi, ¿cómo nació la idea de abrir esta escuela de Poldens aquí en San Pedro Sula? Bueno, la historia es muy bonita. En el 2015, me acuerdo que yo sentada en la sala cuidando de mi hijo, vi un video de Poldens y se me ocurrió la idea de pedir una barra. Y vine, la pedí, la puse en la sala de mi casa. Y una vez que ya la tenía en la casa, me puse a practicar y pues todo me salía. Entonces fue cuando tomé la decisión de irme a certificar al extranjero. Ya estás impartiendo clases aquí en San Pedro Sula. Me gustaría saber qué requisitos hay que tener para poder hacer este ejercicio, este deporte, ¿verdad? Requisito, no hay ninguno. Es para toda clase de personas. Todos podemos hacerlo. Niños, adultos, personas de tercera edad, discapacitados, todos podemos. Mujeres embarazadas también. Ok, muy bien. ¿También hay alguna, los hombres también pueden practicar este deporte? Me gustaría saber eso. Claro que sí, no hay género. El deporte es para todos, sí. Ok, muy bien. Imagino que ya varias chicas, ¿verdad? También es como que pueden preparar un detalle para su pareja, ¿verdad? Sobre todo que ya es de cerca del 14 de febrero. Cuéntame un poco también, ¿qué beneficios trae este deporte de Poldens? Bueno, de los beneficios, es un deporte y un ejercicio muy completo. Creo que es uno de los más completos que hay. Sirve también para la circulación del cuerpo. En el pole se trabaja lo que es flexibilidad, coordinación. Es un ejercicio aeróbico y anaeróbico. También trabajamos la agilidad y la fuerza. Ya que mantenemos nuestro cuerpo en gravedad y podemos lograr manejarlo en el aire. Noemi, ¿cuántos estudios de pole dance hay aquí en Honduras? Bueno, nosotros iniciamos en el 2016 con el nombre de Memis Dance. Ahora ya Fetish Body Studio y profesionalmente hay dos. Acá en San Pedro y en Roatán. Próximamente nosotros, Fetish Body Studio, estaremos en la capital. Noemi, quisieras una invitación para todos los sanpedranos, sanpedranas que les gustaría venir a visitar tu estudio e inscribirse a las clases. Un mensaje para todos ellos. Bueno, mi mensaje sería que siempre lo nuevo, lo bonito, lo divertido en el ejercicio hay que probarlo. Máximo si tiene tantos beneficios como es el pole. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en Barrio de Piedra, a una cuadra arriba del Club Árabe. ¿Hay un número de teléfono en las redes sociales? ¿Cómo los pueden encontrar? Sí, el número de teléfono es 3313-0524. También en las redes sociales nos encuentran como Fetish Body Studio, también en Facebook y también en nuestra página web. Muchísimas gracias, Noemi. A la orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!